La próxima canción la escribió Lugo Giovanetti y tuve la suerte de ponerle una linda melodía es una canción que me llegó mucho, me dolió mucho sobre todo a raíz de ciertas cosas que están pasando en estos días ustedes van a asociar la idea Laura de las Palomas Esa paloma que cruza por el cielo del cuartel es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré Tardes de aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos Laura miraba llegar desde una gruta cercana la blancura mensajera que alzaban manos hermanas y al regresar a la celda no contestaba palabras sino el dibujo de un vuelo y saldo sobre sus cartas tiempo después la mataron pero lo abrieron sus ojos para robar las palomas soñadas 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 para nosotros y esa blancura que hoy cruza por el cielo del cuartel es la verdad y el castigo que al olvido le robé muchas gracias son muy amables muchas gracias muchísimas gracias gracias